Hola, ¿qué tal? Soy Margot Tomé, creadora de MiModoDeVida.com Una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 13 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo fuera de casa y no me gusta cocinar. En este podcast te voy a contar cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo, cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Gracias por ver el video. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de MiModoDeVida. Hoy os voy a hablar de una receta que me resulta muy fácil de hacer cuando tengo frisa y quiero dejar la comida preparada para el día siguiente. Os la cuento porque eso, que se puede dejar para el día siguiente para preparar en... y no tienes que prestarle mucha atención mientras se está haciendo. Es además echar los ingredientes solo en dos veces, con lo cual se hace muy rápido. Bueno, y la receta es el arroz con calamares fácil. Así la he llamado yo porque me resulta muy fácil. Os voy a decir los ingredientes y cómo se prepara. Normalmente queda muy rica. No necesitas demasiado, tampoco, ingredientes raros. Normalmente los hay en casa. Lo único que tienes que tener son calamares congelados, tiras de calamar o potón o algún tipo de cefalópodo. Y yo normalmente lo tengo congelado. Si vas a la pescadería, perfecto. Porque, bueno, siempre que la comida esté fresca, pues tiene más sabor también. Ya sabéis que yo no soy una sibarita de la cocina, no me gusta nada cocinar. Por eso os quiero contar esta receta. Y otra cosa que tenéis que tener es laurel. Yo, por ejemplo, tengo en el jardín un laurel y entonces no tengo ningún problema. Pero bueno, si no, en el Eroski o en cualquier otro supermercado suelen venir en bolsitas donde están las especias. Después también necesitas tomate triturado, que yo lo uso natural, triturado. Pero también lo puedes triturar en casa el tomate natural, por supuesto. Yo siempre a lo cómodo y me voy a la lata. Porque además los tomates triturados naturales no tienen tampoco muchos conservantes y casi no tienen azúcar. Me fijo un poco en los ingredientes que tiene, el tomate que compro de lata, para que no tenga mucho azúcar añadido. No vamos, pero que normalmente tampoco es una cosa que esté demasiado procesada. Esto es una comida real. Lo que pasa que es sana y es una comida mediterránea. El problema que tiene, en mi caso, y por el que yo no la tomo, es que tiene arroz. Y yo, como no quiero engordar, no tomo hidratos de carbono. Pero es que aparte a mí los hidratos de carbono no me hacen falta. O sea, es que tampoco me gusta mucho ni el arroz, ni las patatas, ni la pasta. Yo prefiero acompañar la comida con ensalada. Entonces esta comida, lo malo que tiene para mí es que la preparo para que la coman mis hijos y yo no la como. Pero bueno, se hace enseguida. También os hacen falta guisantes y esos tienen que ser naturales, pero bueno, yo los cojo congelados también. Aceite de oliva, un diente de ajo, cebolla rallada, después el arroz y los calamares, por supuesto. Después le podéis echar sal al gusto y agua. Eso es todo lo que hace falta. Entonces al principio, lo que tienes que hacer es rallar la cebolla y sofreírla con el ajo durante 10 minutos. Después añades los calamares, el laurel y el tomate. El tomate triturado, por ejemplo, son sobre 150 centilitros. Lo revuelves y lo dejas sofreír otros 10 minutos. La temperatura tiene que ser aproximadamente 160, ponen la receta, pero bueno, yo eso realmente no lo sé. Yo echo un poco de aceite en la sartén para sofreír y se va haciendo. Si veo que le falta aceite o está con poco fuego, pues le subo el fuego. Y por último, cuando ya han pasado esos 20 minutos de sofreír los calamares con el laurel, el tomate, la cebolla y el ajo, lo que he hecho es el arroz, los guisantes, el agua y la sal. Y entonces ahí sí dejo que se haga otra vez durante 20 minutos. Aquí a lo mejor tenéis que bajar el fuego para que no se pegue. Y también si queréis echarle un vistazo por si acaso. Yo ahora os voy a contar una cosa que es muy interesante. Es que esta receta, aunque vale para hacerla en una olla normal, lo hago en un robot que tengo que es Taurus Master Cuisine. Se escribe Master, bueno, Taurus es T-A-U-R-U-S, Master Cuisine, C-U-I-S-I-N-E. Os dejo un enlace en mi web, porque aparte es un enlace de afiliados, que si lo compráis por ahí me llevo una pequeña comisión de Amazon, que es una chorrada, pero bueno. Bueno, pues este robot para mí está genial. De todos los que tengo, que tengo la MyCook, tengo una freidora sin aceite, tengo la freidora con aceite, tengo el cocedor de huevos, tengo de todos los aparatos, porque como no me gusta cocinar, siempre pienso que los aparatos de cocina me van a facilitar la vida, cosa que no es cierto. Pero este robot sí. Realmente con él lo que noto es que he hecho la comida ahí y ya no tengo que preocuparme más, porque en la MyCook, que es estilo Tormomix, también me gusta mucho, pero tienes que estar un poco más pendiente de los pasos. Hay varios pasos y tienes que echar, entonces el robot te avisa, pipi, para que eches el siguiente ingrediente, pipi, y entonces tienes que estar en la cocina pendiente. En este no, en este pones las cosas ahí, puedes hacer lentejas, puedes hacer arroz, puedes hacer pasta, puedes hacer pisto, puedes hacer mil cosas. Y los arroces aquí tiene varios programas, el programa paella, el programa sofrito, entonces te calcula muy bien el solo las temperaturas y te calcula muy bien todo y sale muy rico, sin tener que hacer nada, solo siguiendo los pasos. Bueno, pues esta es la receta que os quería comentar hoy y que hice ayer y que la verdad es que me salió estupenda, estaba riquísima, eso me dijeron por lo menos, porque como sabéis, yo no la tomo que tiene arroz. Bueno, los calamás, recordad que si los ponéis frescos van a estar más ricos y también podéis usar choupa, sepia, la cantidad que pone en la receta son 150 gramos, pero bueno, yo a veces echo un poco más, porque la receta pone que es para 4 y en casa somos 5 y aunque yo no como, como les gusta, son bastante de comer paella y si no queda rara cena, que tampoco pasa nada, porque ya os digo que en el microondas después se recalienta y está muy bueno. Pues eso es todo, si queréis enlazar con mi web en mimododevida.com barra receta guión del guión arroz guión con guión calamares, ahí encontraréis la receta para descargar y además os dejo un Excel que tiene los enlaces para comprar el producto. De esta manera tú pinchas en el enlace del Excel y te va a Eroski para que metas el producto ya de los ingredientes que te hace falta en la lista de la compra. Si tienes cualquier duda para efectuar esta acción, no dudes en ponerte en contacto conmigo en la web, en contactar, puedes localizarme que va directamente a mi email. Bueno, muchas gracias por escucharme y yo espero que esta receta sea así con el Excel en que aparece el presupuesto, lo que cuesta la receta. Ah, que no os lo dije, pero os voy a decir el presupuesto para... Bueno, es para 4 personas, la receta cuesta 2,92. 2,92. Sí, la verdad es que con 3 euros os sale una receta estupenda, porque de arroz solo hacen falta también 200 gramos, con lo cual el arroz es una chorrada, son 51 céntimos, el calamar como tampoco hacen falta mucho son 82 céntimos. Bueno, una receta baratísima. Esto si lo divides por persona, pues no salen casi ni a un euro. Bueno, os dejo el presupuesto, el detalle del presupuesto también en la entrada y si tenéis algún problema eso con las descargas, como estoy probando, soy novatilla en estas cosas, me lo decís y además me ayudáis a ver si funciona este sistema de hacer la lista de la compra así. Yo espero, lo estoy haciendo para mí, para que me resulte más cómodo cuando voy a cocinar algo, localizar los ingredientes y hacer la lista de la compra online y que me lo traigan todo a casa. Bueno, muchas gracias por escucharme, os espero en mimododevida.com y hasta el próximo programa. Dios mío, voy a revisar si realmente el presupuesto está bien hecho, porque me parece baratísimo. Un euro por persona. Gracias. 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 Gracias.